La palabra de bienvenida del Gobernador Regional de la Libertad. Señor Gobernador de la Región de la Libertad, querido Premier, queridas ministras, ministros, funcionarios, queridos alcaldes, alcaldesas, alcaldes distritales, señores de la prensa, hermanas, hermanos todos. Me regocija estar en esta región tan calurosa, tan amena, tan festiva y tan alegre. Estos niños con ese arte de la marinera, que creo que es una cultura que la debemos de exportar. Y seguramente el mundo la recibiría con algarabía a nuestra marinera norteña. Y así como el resto de nuestras danzas a nivel nacional. Estamos acá por tres motivos principales. Primero, hemos estado allá en el muelle de Salaberri, en el que hemos podido constatar que es una obra tremenda para poder exportar e importar de manera internacional. Bien por el norte y bien por el Perú. Pero también hemos sobrevolado la obra emblemática y tantos años de espera para esta zona del país, Chavimoche. Ya estamos a puertas de que esto se destrabe. En el mejor de los tiempos va a ser fines de abril. Y en ese momento nos estaremos reuniendo en un consejo de ministros donde lo vamos a invitar al señor gobernador para definir si el gobierno regional asume la responsabilidad de continuar con lo poco que falta y cuánto va a beneficiar al norte del país. Y el tercer motivo que nos trae aquí para lanzar el punche libertad. Y estamos acá también por ello. Pero también quiero decir, señor gobernador, señores alcaldes y señores ministros, que sobrevolando Chavimoche, que sobrevolando Chavimoche, hemos visto lo vasto y lo verde y lo hermoso que está eso. Y aún queda terreno por seguir trabajando, por seguir dando seguramente más mano de obra. Para las hermanas y hermanos de este sector del país. Pero también hemos podido ver, así como lo verde y hermoso que está, falta lo más esencial para la población que está alrededor de esa zona hermosa, verde, agua y desagüe para nuestras hermanas. Y eso no es justo. Creo que en ese trabajo articulado, empresa privada y el Estado y el gobierno regional y central, tenemos que resolver esa situación de tristeza. creo que siempre se ha mirado a las personas vulnerables con desdén desde el Estado. pues ahora tenemos que cambiar esa mirada. No tiene que ser más de desdén y de olvido. Tiene que ser una mirada donde la incluyamos en el día a día, en nuestro pensamiento, pero sobre todo en nuestro trabajo. La única forma de decir que estamos avanzando y nos estamos desarrollando como país es que tenemos que caminar juntos con nuestras hermanas y hermanos, que ellos también tienen que tener una calidad de vida. Tienen que tener agua y desagüe, pistas y veredas, esparcimiento, porque no solo es estudiar, trabajar, trabajar y estudiar. Y la parte emocional, la parte espiritual, ¿qué? ¿Qué de ello? Pues hay que generar también espacios donde las familias se puedan reencontrar los domingos luego de una semana de jornada ardua. Pero así como queremos dar agua y desagüe y lugares de esparcimiento, mejor educación, mejores aulas, mejores colegios, mejores docentes, mejor personal administrativo y mejor conectividad. Tenemos que dar ese internet a los chicos. Esa es la otra forma de decir estamos desarrollándonos. pero así como queremos vivienda buena, educación buena, tenemos que mejorar también la salud. Y sobre todo la salud en la fase preventiva. que como una situación natural, que la familia vaya al centro de salud y se haga todo el examen, chequeo general, a su cuerpo, por lo menos una vez al año. Y así podemos ir cuidando preventivamente la salud de las familias. queremos apostar a la salud de las familias. Pero sin ustedes, señores alcaldes, sin ustedes, señores ministros, que le pongamos punche a cada cosa que hacemos, y sin la sociedad, y sin la inversión privada que garantice también esa alianza para que los pueblos se desarrollen, no lo vamos a lograr. desde este gobierno, desde esta mujer andina, provinciana, queremos trabajar con ese rostro humano. Queremos trabajar de manera inclusiva, sin desmayar. Acá estamos 24 por 7. Y a ustedes, señores alcaldes, señor gobernador, también apostémonos a trabajar en ese horario, 24 por 7. Para que después de cuatro años que ustedes dejen de ser autoridades y nosotros cuando dejemos de ser gobierno, digamos misión cumplida, no sólo porque terminó la gestión, sino porque hemos dejado algo diferente, pero para arriba, no para abajo. el desarrollo de nuestra patria. Gracias por ese cariño en la forma como nos han recibido hoy día. Me comprometo con ustedes, señoras alcaldesas, señores alcaldes, de trabajar arduamente por el pueblo norteño, pero por todo el Perú también. Muchas gracias. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el apoyo técnico en favor del desarrollo y progreso de las poblaciones vulnerables en el país suma un primer esfuerzo con el gobierno dentro de la agencia Compunche Regional con el apoyo a través de transferencias monetarias de hasta un total de dos mil familias damnificadas a consecuencia de las lluvias. Escuchando las palabras de los alcaldes, el alcalde que hizo uso de la palabra, sí, con justa razón, hay por qué enojarse, porque han venido y han venido y han dicho y no han hecho. Esa es la gran diferencia con nosotros. Nosotros, al igual que ustedes, estamos nuevecitos acá, tres meses de gestión, pero ya hemos marcado la diferencia respecto de los gobiernos anteriores. En tiempo récord hemos inyectado dinero, millones, para poder atender la infraestructura del país a nivel nacional. Señor gobernador, usted ha pedido una obra emblemática que es el hospital. Pues va a tener dos obras emblemáticas, el hospital y Chavimochi para el norte. También hace semana y días he anunciado y ante el Consejo de Ministros lo he propuesto como política de gobierno, mirando la decadencia de maquinaria que los municipios provinciales no tienen para atender su propia necesidad, pero también para echar la mano a los municipios distritales. Vamos a entregar un pack de maquinaria a los municipios provinciales a nivel nacional. A nivel nacional. Pero ustedes, señores alcaldes, tienen que comprometerse a algo, a cuidar la maquinaria, porque esta va a venir con un dinero adicional para darle mantenimiento y tienen que darle mantenimiento, porque si no le van a dar mantenimiento, esta va a colapsar al año, dos años, y todo ese dinero invertido para que dure por lo menos 10, se va a ir al agua y volvemos nuevamente a cero. Vienen las lluvias y no tenemos maquinaria. Se caen los cerros, traban las carreteras, no tenemos con qué limpiar. Vienen los ríos, acolmatazan los cauces y no tenemos con qué limpiar. Por eso es muy importante el mantenimiento que le deban de dar los alcaldes a las maquinarias. Y en esa mirada, con alta responsabilidad de administrar el país, mirando la sorpresa que nos dejó, o mejor dicho, nos agarró de sorpresa el ciclón Yaku y nuevamente ha golpeado al norte del país. Ayer el Consejo de Ministros de manera extraordinaria nos hemos reunido con un solo punto de agenda. ¿Qué hacemos para cuando venga el niño costero y el niño global que va a venir sí o sí este año y en enero del próximo? Ya ayer hemos tomado medidas precisas y concretas para que los ríos puedan tener un cauce por donde correr. Allá está la jefa de reconstrucción con cambio. esta oficina tiene que enfocarse en lo que es primordial para que ese río no reviente en las ciudades y no tenga su cauce y pueda llegar al mar. Río Piura, Río La Leche, que están allí, por eso que revientan a la ciudad. Hemos sobrevolado mórrope y es triste. El río La Leche prácticamente se perdió entre su caudal y lo que es la superficie porque su cauce estaba totalmente llena, no se trabajó con anticipación. Pero todos estos trabajos, señores alcaldes que venimos empujando desde Punche, Perú, de la mano con ustedes que son nuestros brazos articulados a nivel nacional, tenemos que trabajar en esa lucha frontal contra la corrupción. Porque un dinero que en el camino se queda puede significar una pala o una carretilla o en el caso de los programas sociales puede significar un desayuno para un niño de un colegio o de un cunamás o de una escuela. Solo así vamos a poder decir estamos trabajando por el Perú. Y ustedes, señores alcaldes, sé que han ganado de diferentes tintes políticos, de diferentes partidos políticos, pero en el momento que juraron el cargo se han puesto la camiseta de Perú y ustedes hoy son los alcaldes de la patria y así como nosotros tenemos esa alta responsabilidad de administrar los escasos recursos que tiene el Estado, ustedes también con esa alta responsabilidad administran sus recursos. Ejecútenlos y si necesitan más dinero para más proyectos pues solicítenlo y nosotros nos encargaremos de ver con el MEP cómo ampliamos sus presupuestos, pero ejecuten porque en el 2022 quienes menos han ejecutado a nivel nacional son los gobiernos regionales y seguidamente los locales. Por favor, ustedes tienen la oportunidad ahora de ejecutar sus presupuestos y haremos nosotros también los esfuerzos desde el Ministerio de Vivienda, Transportes y demás en viabilizar esos perfiles, esos expedientes que se revise en una todas las observaciones y no puede estar dando vuelta y vuelta mientras tanto va pasando el tiempo y las ganas seguramente de ejecutar los presupuestos que tienen. Vamos a trabajar en esa alianza unida por sus distritos, por sus provincias, por nuestros pueblos, por nuestro Perú. Muchas gracias. Buenas tardes.